Buenos días Ken, te traje tu desayuno favorito, así para ver. Espero que te guste. Huele horrible Ken, no quiero comer esto, creo que voy a vomitar. Huele horrible, huele horrible. Oh, cariño. Ay Ken, no me siento nada bien. Oh oh. Huele horrible, huele horrible. 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 ¡Qué sueño! Vamos a ver qué novedades hay. ¡Ay, qué divertido! Buenos días, cariño. Buenos días, Ken. Te traje tu desayuno favorito. Ah, sí, para ver. Espero que te guste. Eww, huele horrible, Ken. No quiero comer esto. Oh, creo que voy a vomitar. ¿Qué? Cariño, ¿te sientes bien? Oh, oh. Oh, cariño. Ay, Ken. No me siento nada bien. Barbie. 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 Barbie, despierta, Barbie. Barbie. Oh. Creo que llamaré a la doctora Rapunzel. Doctora Rapunzel, hasta que por fin llega. Tranquilo, Ken. ¿Dónde está Barbie? Está ahí. Mírela. No ha querido despertar. Hmm. Ya la vamos a examinar a ver. Barbie, cariño, despierta. Doctora, eso no va a funcionar. Ya lo intenté y Barbie no despertó. Por eso la llamé. Ay, Ken. Bueno, Ken. Vamos a intentar con el alcohol. Esto nunca falla. Barbie, cariño. Barbie, cariño. ¿Cómo te sientes? Ay, doctora Rapunzel, ¿qué haces de aquí? Cariño, ¿quién me llamó? Me dijo que te habías desmayado en el baño. ¿Lo recuerdas? Hmm. No recuerdo nada. Cariño, ¿no recuerdas? Hasta vomitaste. Ah, sí. Eso sí lo recuerdo. Hmm. ¿Y qué comiste, Barbie? La verdad es que me levanté. Me levanté muy bien, hasta que quedé dentro del cuarto con el desayuno. Sí, le hice su desayuno favorito. Y olía horrible, doctora. Me dieron náuseas y corrí al baño a vomitar. Y después de eso, no recuerdo nada más. Sí, ahí se desmayó. Hmm. Estás muy sensible a ciertos olores, Barbie. Sí, doctora. Últimamente estoy así. Hmm. Te haré unos exámenes para ver si es lo que sospecho. ¿Es grave, doctora? Tranquila, Barbie. Te haré los exámenes primero. Está bien. Ay, Ken. ¿Qué será lo que tengo? Tranquila, cariño. Todo va a salir muy bien. Hmm. Hola, hola. Doctora, ¿ya tienes los resultados? Sí, Barbie. Déjame decirte que vas a tener un bebé. Felicidades a los dos. ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, Barbie. A todos los hombres les pasa lo mismo cuando se enteran de la noticia. Ay, doctora. Voy a ser mamá. No lo puedo creer. Sí, cariño. Felicidades. Y sí, Barbie. Como te iba contando. ¿Qué me pasó? Ay, Ken. Te desmayaste porque te dije que ibas a ser papá. ¿Qué? ¿Sí es verdad? Sí, Ken. Por supuesto. Yopi. Mi hermosa Barbie, que va a tener un retoñito. Ja, ja, ja. Ay, Ken. Ay, doctora. Qué pena con usted. Tranquila, Barbie. Bueno, Ken. Debes cuidar mucho a Barbie, ya que está muy sensible a ciertos olores. Pregúntale primero qué desea comer. Sí, doctora. Así será. Y, Barbie. Debes ir a consulta porque debo hacerte unos exámenes correspondientes para ver cómo va. Todo el embarazo. Perfecto, doctora. Yo iré. Sí, cariño. Yo te llevaré. Te voy a cuidar todo este tiempo. Así será. Bueno, me despido, chicos. Tengo una cita pendiente. Chao, cariño. Adiós. Chao, Ken. Se cuida. Adiós. Hemos llegado al final del video. Así que si te gustó, no olvides regalarnos un like y suscribirte para que nos sigamos viendo en los próximos videos. Chao, chao.